Cuerpos tonificados. Rostros perfectos. Figuras altas y estilizadas. Es el alto estándar de belleza que se promueve en Colombia. Curva, mucha cadera, mucho celo, mucha cola. Por ser bonita, le hago mejor. Y que se replica a toda velocidad en las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, Twitter. Incluso con tendencias internacionales. Las bandas de K-pop en lo estético son mujeres muy altas, muy delgadas. Bombardeando a niñas y adolescentes. Son delgadas, que tienen la piel perfecta, el pelo perfecto. Que presionadas por lograr esa supuesta perfección. No las veis como hago para alcanzar eso. Llegan a peligrosos extremos. Pesar 38 kilos y pues estar muy infeliz. Con graves consecuencias. Desde los 13 años tengo intentos de suicidios. Y en algunos casos, finales fatales. Dolorosos suicidios de jovencitas vulnerables en los que, según expertos, hay un detonante común. Esa obsesión por la aparentencia física se convierte en un factor de riesgo grandísimo. En Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Esta madre vive con un dolor en el alma. Mi vida nunca va a ser igual. Su nombre es Yuli Marroquín. La extraño mucho. En agosto del año pasado, perdió su mayor tesoro. A su hija Lisette, de apenas 14 años. Ella era un ser como nunca voy a encontrar otro ser en la vida. Pero en medio de su tragedia, Yuli tiene un carácter valiente que le permitió contar esta historia. Porque sé que hay otras mamás que están pasando por lo mismo que yo pasé. Con su testimonio, busca salvar vidas de otras niñas que, ha identificado, les podría estar pasando lo mismo que a su hija. La presión social fue tan fuerte que ella no aguanta. Lisette Remicio, cuenta su madre, desde pequeña fue muy extrovertida. Le gustaba muchísimo bailar. En momentos de arrebato, ella llegaba y empezaba a bailarle a uno y se reía y salía corriendo. No, pero ¿qué pasó? Y esa panorámica aquí anda. Amiguera por naturaleza. En cualquier parte que llegaba, buscaba un amigo, una persona. Siempre estaba ahí. ¡Qué bonito! Y con una inteligencia que a veces retaba a Yuli. A ella le gustaba como investigar muchos temas. Entonces también tuve que empezar a leer, profundizar en los temas que ella quería saber. ¿Ella se veía como una niña feliz? Sí, ella se veía como una niña feliz. Realmente no tenía problemas con la niña. Pero en el año 2020, cuando Lisette tenía 12 años, Yuli notó que esa felicidad se estaba opacando. Lisette empezó a decaer académicamente, no quería estudiar. Fue entonces cuando descubrió que en el colegio no la estaba pasando bien. La molestaban por su estatura. Era casi igual de alta a los varones. Como le ocurre a toda preadolescente, Lisette empezó a experimentar cambios en su cuerpo. Y a exponerse a comentarios de sus compañeros frente a su apariencia. Le decían que ella no tenía cola o que ella era plana. Que, ay, mire, Lisette tiene una tabla delante y otra atrás. Aunque apenas era una niña, explica Yuli, su hija sintió esa presión por no tener esa figura esbelta que se promueve en un país como Colombia, obsesionado con la belleza. Empieza como su autoestima a caer. Le decían que estaba gorda. Yo le decía, le decía, eso no es cierto. Pero algo aún más grave pasaría. ¡Gracias!